La materia prima de los pañales desechables es la celulosa, lo que implica que sea necesario cortar árboles para su fabricación. Se calcula que son necesarios 5 árboles por niño. La celulosa es el principal componente, pero además contiene productos derivados del petróleo altamente contaminantes, como el polietileno, elásticos, adhesivos y plásticos. Calculemos, un bebé utiliza una media de 6 pañales al día, esto supone unos 5.400 pañales a lo largo de sus 30 primeros meses de vida. Esto se traduce en más de una tonelada de residuos por niño. Si sumamos lo que contaminan todos los bebés del país, supondría más de 900.000 toneladas anuales, o lo que es lo mismo, llenar el Estadio Azteca dos veces con pañales sucios. Periódico Ruta se trasladó a la comunidad de Almoloya, perteneciente a Cuauhtepec de Hinojosa, para entrevistar a la agrupación de mujeres Fátima, un sueño de esperanza, quienes busquen emprender un proyecto que dé sostenibilidad a sus familias y permita continuar con el cuidado de sus hijos que viven discapacidad severa, a través de la elaboración de pañales ecológicos, es decir, que pueden ser lavados y reutilizados por ser de tela y una parte es desechable y biodegradable. Este proyecto surge así sentaditas en una plática, tenemos ya más o menos unos 10 años de conocernos, tenemos en común que somos mamás de niñas con una discapacidad severa, entonces un día platicando de todos los gastos que implicaba, o sea, medicamentos, terapeutas, traslados, especialistas, se aunaban los pañales. Entonces, yo tengo que decir, y siempre aprovecho los micrófonos, porque la idea surge de Marlene un día platicando, decía, ¿sabes qué? A veces yo siento como esta angustia de cuando me salgo a trabajar a un taller, que aquí es una zona textilera, me voy, trabajo y mi hija la dejo encargada, ¿no? Y a veces no sé si está comiendo bien, si está bien cuidada, aunque pues nuestras madres aquí son unos pilares importantes. Y decía, a veces cuando hay trabajo no tengo el tiempo para estar con mi niña, y cuando tengo el tiempo no tengo como el recurso para todo lo necesario. Y dice, yo un día quiero tener una empresa donde pueda emplear a mujeres y sobre todo a mujeres que son cabezas de familia, de niños con discapacidad. Así quedó, como uno o dos años después, nos volvemos a encontrar, empezamos a platicar y me dice, pues vamos a darle al proyecto, leo, pues órale Mar, vamos a presidencia, vamos a preguntar qué hay, cómo podemos obtener unas máquinas. Y le digo, pero ¿sabes qué? O sea, ¿qué es textil? Suéter, todo. Tenemos que hacer algo para nuestras hijas, ¿no? Algo que impacte la vida de nuestras hijas y demás personas que conocemos. Y pensamos, pañales ecológicos. O sea, entre broma decimos, no, pues ya mi hija se echó la camioneta, lobo, la casa, todo porque gastamos muchísimo en pañales. Y empezamos, lo platicamos, empezamos a investigar y dijimos, sí, o sea, queremos pañales ecológicos porque no solamente vamos a apoyar a la economía, bueno, esta en cuestión de género, emplear a mujeres. Cuestiones económicas, disminución de gastos y el plus, el apoyo al planeta, ¿no? Porque nuestras hijas, mi hija tiene 19 años usando pañales, pañal desechable. Entonces, no quiero saber, que no ha sido a propósito, pero todo el impacto ambiental que hemos ocasionado. Pues en este caso, hablamos de niños con discapacidad múltiple, que no hablan, que no caminan, que son de dependencia total. O sea, sabemos que siempre van a utilizar pañales. En este caso, mi hija va a cumplir 20 años. Fátima, ¿cuántos? 15 años. 15 años. Y miren, bueno, ya traigo el papelito, o sea, la cuenta es que Valeria lleva en total, en su vida, 41,610 pañales. Entonces, lo que hablábamos de 200 pesos a la semana, por el mes, o estamos hablando de 800,500 pesos mensuales. Eso, si lo multiplicamos por el año, por 20 años, pues sí, son 200, 300 mil pesos que ya llevamos gastados. Ante la necesidad y los pocos espacios para poder laborar mientras proporcionan cuidados a sus hijos, este grupo de mujeres ha buscado que el proyecto de pañales ecológicos no sea solo un sueño. Sin embargo, la adquisición de la materia prima ha retrasado esta iniciativa, principalmente de una tela que es importada. Bueno, yo represento una organización de la sociedad civil. Trabajamos con niños con discapacidad desde leve hasta severa y un término o una situación que predomina es que las mujeres se vuelven cabezas de familia, ¿no? Ahorita estamos atendiendo a 25 niños y el 90% es la mujer es la que está al frente de todas las situaciones. O sea, la mujer se vuelve cuidadora, rehabilitadora y proveedora. ¿Por qué? Porque hablando de las cuestiones de género, a veces al hombre, yo les digo que no quiero sonar feminista, ¿no? Pero el hombre es más difícil de enfrentar una situación tan difícil como es la pérdida del hijo ideal, ¿no? Cuando van a ser un niño, tenemos el nombre, la universidad que va a ir, el deporte que va a practicar y cuando te enfrentas a una discapacidad como síndrome de Down, parálisis cerebral, el mundo se te viene abajo. Entonces, te enfrentas a algo muy difícil y al hombre, al varón, es más difícil enfrentarlo a nivel emocional. Entonces, generalmente se van y la que se queda al frente son las mujeres. Y en este caso, como la mujer tiene que salir a buscar el sustento para todos los gastos que implica, también los niños están a cargo de las abuelas, abuelas maternas. Entonces, por eso este proyecto va muy encaminado a las mujeres para el autoempleo, que puedan generar sus propios recursos para toda la manutención y cuidados especiales de sus niños. Y aparte que el niño, o sea, nos vemos después en una construcción, ¿no? Nos vemos en una construcción propia donde la mujer puede estar trabajando, puede tener sus espacios de ir y checar si su niño está bien y siendo atendido terapéuticamente. La agrupación ya ha tenido vinculación con instituciones educativas y de gobierno. A través de ello se ha logrado el otorgamiento de máquinas de coser. El emprendimiento enfocado a mujeres jefas de familia con niños con discapacidad no solo busca aminorar los gastos diarios, también evitar la contaminación ambiental. En Hidalgo, de acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 26% de los residuos en un relleno sanitario son alimenticios. El 16% son envases de PET, 11% bolsas y películas de plástico, papel desechable ocupa el 7% y pañales desechables representa el 8%, es decir, 210 toneladas diarias generadas en la entidad. Para Periódico Ruta, Grisel Lira y Celso García.